Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, usar joyería no es algo exclusivo de las mujeres. Cadenas, pulseras, anillos y aretes son algunos de los accesorios de joyería más comunes en los hombres. Es por eso que debes aprender a dominar la manera correcta de llevarlos y no fallar en el intento. Y es que usar joyería es una forma de expresión, además de ser un factor indispensable para destacar tu outfit. Recuerda que el secreto está en los detalles. Los elementos más pequeños son los que definen un look, volviéndolo más cool, sofisticado o en el caso contrario, puedes arruinarlo. Por eso, quédate, ya que a continuación te enseñamos algunas reglas infalibles para que no te equivoques al usar joyería. Presta atención, pero antes, por favor no olvides registrarte en nuestro sitio www.estilocracia.com para saber de artículos de moda y cursos. Ahora sí, comenzamos. 1. Combina colores. Combinar correctamente el color de la ropa y el de la joyería es indispensable. Por ejemplo, el oro suele ir con colores más cálidos y la plata con los fríos. De esta manera, es más sencillo saber qué debes usar dependiendo tu outfit. El oro y la plata son los colores más comunes, pero hay muchos otros como cobre, bronce, rosa, azul y más. Y estos debes combinarlos de la misma forma en la que combinas tus zapatos, calcetines y otros accesorios. Pero recuerda que hay cosas que no entran en la lista, como los anillos, exclusivamente el de matrimonio, ya que estos pueden ir con todo. 2. Calidad. Lo barato cuesta caro. Es por eso que si quieres que tu joyería dure más tiempo, entonces el precio es un factor a considerar. Además que debes fijarte en los detalles específicos. En estos casos, el precio bajo suele ser el reflejo de una menor calidad, que también implica menor durabilidad y una construcción no tan perfecta. Estilócrata. En especial con piezas como un reloj, una cadena o un anillo, busca que cada detalle sea perfecto, que la construcción sea resistente y que el diseño sea ideal. De esta manera, no podrás equivocarte. 3. Máximo 3 piezas. Las mujeres pueden llevar más de 3 piezas y no se ven mal. Pero en el caso de los hombres, no es así. No eres un rapero, hipopero o una celebridad para llevar miles de joyas. ¿O sí? No quieres parecer un aparador de joyería. Con esto, solo llamarás la atención, pero de manera negativa. Mejor elige bien qué quieres llevar de manera acertada. Un reloj, un anillo y unos aretes es la mejor combinación. Y claro, no olvides combinarlos con el resto de tu outfit. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.